La Sabiduría de la Palabra Proverbios 16.20 He aquí un proverbio que nos insta a confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Se trata de una enseñanza básica del Evangelio y de toda la Biblia, pero tiene algunas enseñanzas muy prácticas que debemos recordar y aprender. Leamos el versículo que nos corresponde ahora y hagamos una paráfrasis explicativa. En realidad haremos dos. Y después reflexionemos en la enseñanza que nos propone. Dice así el versículo 20 del capítulo 16 de Proverbios. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Este proverbio puede interpretarse de dos maneras distintas, así que permítanme hacer dos paráfrasis distintas de acuerdo cada una con una de las dos interpretaciones. Opción 1. El que es sabio para comunicarse con otros obtendrá buenas cosas de la vida. Y poniendo su confianza en Dios será bendito. Opción 2. El que es sabio en la revelación de Dios siempre encontrará el propósito de la vida. Y por lo tanto su confianza en Dios le permitirá vivir a plenitud. La diferencia es el concepto que le demos a la frase la palabra. La primera opción aborda el asunto como la forma de comunicarse del ser humano. El que es entendido en la palabra es que es bueno para hablar, es bueno para comunicarse con otros. La segunda interpreta que se trata no de la palabra del ser humano sino de la palabra de Dios. Los siguientes versículos abordan el tema de las palabras del ser humano. Y tomando en cuenta que en este proverbio se habla de la confianza en Dios, después de decir el entendido en la palabra, habla del que confía en Dios. A mí me parece que se refiere a la palabra de Dios. Entonces abordaremos el texto interpretando la palabra como la palabra de Dios directamente. Reflexionemos entonces en las enseñanzas que nos propone. Entendamos la palabra y encontremos el tesoro. Es la primera enseñanza. El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. Una de las verdades cristianas más importantes es que la salvación del ser humano no está en un libro, sino en una persona que es Cristo. Pero la vida de dicha persona se narra en la Biblia, en el libro llamado la Biblia, donde la Biblia entonces puede hacernos sabios para la salvación, como dice Pablo a Timoteo. Miren cómo dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te has persuadido sabiendo de quién lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Esto está en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Y la palabra a la que hace referente la escritura a la que hace referencia a Pablo es justamente el Antiguo Testamento, el que estamos leyendo en los proverbios, por ejemplo. Porque en la época de Timoteo y de Pablo, el Nuevo Testamento estaba recién escribiéndose. Un matrimonio, déjenme les cuento una historia que he contado antes, pero que va muy bien aquí. Un matrimonio llegó a tener una Biblia. Parece que la tomaron de un hotel de esas Biblias de los Gedeones. Ninguno de los dos había conocido antes la Biblia. El marido empezó a leerla en su hogar. Un día después se dirigió a su esposa. Estaban dormidos ella y él la despierta y le dice, Amada, vieja, vieja, si este libro es verdad, este libro dice que tú y yo estamos equivocados entonces. Continuó la lectura de la Biblia y al cabo de unos días más, habló nuevamente a su esposa en esos términos, espantado, y le dijo, Vieja, esposa mía, si este libro es la verdad, no solamente estamos equivocados, estamos perdidos tú y yo. Con más sabidez que nunca, prosiguió leyendo el libro hasta que una noche exclamó, Esposa, si este libro es la verdad, podemos ser salvos. El mismo libro que había revelado que estaban condenados, le reveló el medio para ser salvos, Jesucristo. Esta es la gloria de la Biblia. Por eso hemos llamado esta enseñanza, encontremos el tesoro. Entendamos la palabra y encontremos el tesoro. La Biblia, perdón, dejemos que la Biblia nos guía a encontrar el bien, como dice Proverbios, es decir, el tesoro de la vida, como dice Pablo a Timoteo. La Biblia debe ser leída con la disposición para cambiar. La Biblia debe ser tenida por los cristianos como la suprema verdad, como la única regla de fe y práctica, como la fuente de autoridad para conocer y reconocer la verdad. Toda doctrina, toda filosofía, todo principio ético-moral debe ser confrontado con la palabra de Dios. Y si no coincide con la Biblia, entonces tal enseñanza debe ser desechada. Una vez que hemos estado ante la Biblia, no tenemos más remedio que cambiar en aquellas cosas en las que nuestra vida no se adecua a las enseñanzas de Dios. Podemos decir entonces que la Biblia también trae juicio, ya que una vez que sabemos la verdad, no tenemos pretexto para no vivirla. Algunos tienen como autoridad suprema para definir la verdad su propia opinión. Otros tienen la experiencia, algunos tienen otro libro, la tradición, las declaraciones de sus líderes religiosos, la historia o lo que diga su mamá. Los cristianos tenemos la Biblia. Somos el pueblo de un libro, como decía Martín Lutero, el gran reformador. Mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Que nuestra mente esté cautivada por la palabra de Dios. Dejemos que la Biblia nos guíe a encontrar el tesoro. En segundo lugar, encontremos la palabra y seamos sabios. Entendamos la palabra y seamos sabios. El proverbio llama entendidos a los que entienden la palabra de Dios. Pablo dijo esto de la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Es primera Timoteo 3.16. Esto de instruirnos en justicia tiene relación con hacernos diferentes personas de las que éramos antes de entender la palabra de Dios. La transformación de los seres humanos está en proporción directa con la penetración de la vida en la palabra viviente del Todopoderoso Dios. Nadie podría ser el mismo después de estar frente a la palabra de Dios. Una vez un colportor, vendedor de Biblias, ya les he hablado de este método de evangelización de nuestro país cuando recién se inició la evangelización. Este colportor fue asaltado por un grupo de maleantes, los cuales le obligaron a hacer una fogata y le ordenaron quemar los libros que traía. El jefe de la pandilla era un analfabeta y todos los demás también, solo uno sabía leer, y dijo, a ver, léate uno de esos libros que tiene este hombre. Lo tenían amarrado y amenazaban con matarlo. Así que el que se iba a leer tomó el libro antes de quemarlo y de uno de los libros leyó, Jehová de mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar, junto a hogas de reposo me pastoreará. Estaba leyendo el Salmo 23 y el jefe de los ladrones dijo, Ese libro es bueno, no lo quemaremos. A ver, léete otro. Y tomó otro y dijo, había un hombre que tenía dos hijos y el primero de ellos le dijo, Padre, dámela. El menor de ellos le dijo, dámela parte de mis bienes que me corresponde. Y se fue a vivir muy lejos. Estaba leyendo la parábola del hijo pródigo. Y el hombre dijo, cuando acabó de leer la parábola entera, eso tampoco lo quememos. Y así, así fue leyendo libro a libro. Era el mismo libro en la Biblia, pero leí en diferente parte. Leyó primero los Corintios 13 y otras parábolas como la del buen samaritano. Y el jefe de la pandilla decidió no quemar ningún libro. Así es que ninguna de las Biblias fue quemada. Años después, visitando una iglesia, el colportor escuchó a un predicador evangelista decir que él había robado a un hombre y se había convertido leyendo sus Biblias. Les podría hablar. Bueno, el predicador, al ver al hombre cansado entrar a aquel lugar de reunión, se bajó del púlpito, fue abrazar y le dijo, perdóneme, pero también le agradezco porque en aquella ocasión que lo asaltamos y le robamos sus libros, yo leí varios de ellos sin saber que se trataba del mismo y encontré la salvación. Ciertamente, queridos hermanos, ciertamente la Biblia transforma, instruye en justicia. Por eso el instruido entiende la palabra. Y les podría hablar del delegado papal que fue enviado a contradecir a un cristiano y se convirtió al estudiar la Biblia por hacerlo. O del científico que queriendo comprobar los errores de la fe cristiana descubrió que la Biblia tenía razón. O del marinero que se convirtió al encontrar un Nuevo Testamento en la orilla del océano y estableció en una isla un pueblo de creyentes. O de la iglesia que surgió en uno de los pueblos de nuestro país cuando una con nombre leyó la Biblia en el papel donde el tendero le vendía dulces a su hija. Podríamos hablar de muchas anécdotas más, pero en todas ellas hay una idea central. La Biblia transforma a la gente que la lee. Porque donde quiera que la Biblia se hace presente, las vidas son cambiadas para bien. Dicho en lenguaje paulino, instruidas en justicia. Dejemos que la Biblia nos instruya. Dicho en lenguaje salomónico, encontramos el bien. Así que una enseñanza más. Dejemos que la Biblia nos perfeccione. Finalmente, Pablo hace un resumen de los beneficios que la Biblia trae al que la valora. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice 1 Timoteo 3, 16 y 17. Ahora, perdón, ahora el 17. Le hace útil para toda buena obra. ¿Qué final tan excelente? ¿De qué serviría cualquier clase de estudio si aquel que lo recibe no sirve para nada? La Biblia hace que los hombres sean útiles a Dios y al prójimo. Hace que la vida de los que la estudian dejen huella y hagan algo por la causa del reino y por causa de la sociedad en donde viven. En una palabra, las vidas de quienes valoran la Biblia, de quienes estudian la Biblia, de quienes entienden la Biblia, son vidas que dan fruto, que sirven, que son útiles. Dejemos que la Biblia nos perfeccione para toda buena obra. Hay personas que viven esperanzadas por la posibilidad de encontrar un tesoro enterrado. Tienen uno o más aparatos detectores de metales y se gozan cuando alguien les habla de un cierto lugar donde supuestamente se manifiesta un fantasma. Corren, corren a buscarlo y se llenan de esperanza de ser ricos porque se dice que donde desaparecen fantasmas, donde hay aparecidos, hay un tesoro. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, como dicen en mi rancho? Tan sencillo que es encontrar la riqueza verdadera. Todo lo que tenemos que hacer es desenterrar el tesoro de la palabra de Dios y vivirlo a plenitud. Bajarla del librero donde algunos la tienen hasta con telarañas y comenzar a leerla, estudiarla, entenderla y encontrar el bien. Escuchemos, leamos, estudiemos, memoricemos, meditemos y apliquemos la Biblia en nuestras vidas y habremos encontrado el tesoro más importante que jamás nadie haya imaginado. El proverbio que hemos leído dice así, se lo leo otra vez todo. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Pero en la segunda parte dice, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Bienaventurado, ¿no es esto un tesoro para vivir? El que confía en Jehová es bienaventurado. Bienaventurado quiere decir bendito, afortunado, suertudo, alegre, feliz. ¿No es esto un gran tesoro para vivir? Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!